Esta altura es solo una más. Y luego, a esta parte, no, no a esta parte. Dije, ay, ya también tiene mucho tiempo que no he grabado videos para el iPhone, así que aquí estoy de vuelta grabando. Y ando todavía un poquito gangosa, fónica. Ya tengo un poquito más de voz el día de hoy, pero ayer estaba así que mortal, no podía hablar en lo absoluto. Entonces, sí, quería saludarlos y decirles que ya espero mejorarme pronto. Creo, creo, creo que igual y así voy a grabar al menos dos o tres episodios para tener para la semana. Y espero que ya para el fin de semana llegaste completamente bien para también grabar Mexican Monday y Gremlin Talk y bla, bla. Entonces, sí. Muchas gracias, Gremlins, por suscribirse, por darle like, por darle favoritos y, por supuesto, por comentar y mandarme mensajes. No se olviden de seguirme en Facebook y en Twitter porque también ahí es muy sencillo localizarme para cualquier cosita o detallito. Y ya. Los quiero mucho, Gremlins, y que tengan un excelente día. Bye, bye.